muy buenas a todos locos de la nada y bienvenidos aquí a un vídeo su normal básicamente donde aquí vamos a venir a ver cuántos privilegios tenemos amigos cuando privilegios tenemos como hombres heteropatriarcales que son y blancos y blancos tenemos que saber cuantos privilegios tenemos chicos así que aquí con una travesía de posibles privilegios posibles vamos con el primero que es soy blanco si soy blanco pero no blanco blanco radiactivo blanco mía más que puro entre comillas en blanco que soy tan blanco que superó a mis compañeros blanco soy ultra ultra height light temperature que humor que humor más malo pero bueno si soy blanco no decidí emplear ser negro nunca se ha discriminado por el color de mi piel pues no 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 exactamente por mi color de piel no me han discriminado por muchas cosas pero exactamente por mi color de piel no así que nunca me han discriminado por mi color de piel nunca he sido la persona de mi red o sea no nunca he sido la única persona de mi raza en una habitación pues mentira he estado con muchas personas de otras razas o de muchas razas en habitaciones lugares sitios así que me da igual nunca se burlaba de mí por mi forma de hablar pues sí sí que se burlaban por mi forma de hablar sí que se nunca para mí no así que sí 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 no sé por qué se volaban por mi forma de hablar no me preguntéis nunca lo sabré pero sí que lo hacían porque ni idea nunca me han dicho que soy atractivo para ser de tu raza pues no 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 creo que no nunca he sido víctima de violencia a causa de mi raza no la casa de mi raza no el nombre de mi raza no se usa como un insulto no 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 si no es como un insulto o sea que me llame en blanco a que me hace gracia si me llamaran blanco culo de vainilla es una chorrada que no es que me inventé yo sino que hoy de un youtuber que me resultó bastante gracioso y bueno pues se lo cojo prestado no me importa a mí me da igual nunca me he sentido incómodo con expresiones hechas con que contienen prejuicios sobre mi raza hay prejuicios sobre comillas mi raza pero venimos de la misma raza su primero que es básicamente de ser humano y pero prejuicios sobre mi raza en ese sentido de bla 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 la porque en realidad seguramente su amor no 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 me he sentido exactamente y justamente incómodo no un extraño nunca me ha pedido no nunca me ha pedido tocar mi pelo en mi vida soy heterosexual bueno de momento si no no me siento de momento atraído por ningún hombre ni por hombres en su mayoría no 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 nunca me he sido en sentido atraído por un hombre nunca de momento así que si de momento soy heterosexual nunca he mentido sobre mi sexualidad no no he mentido sobre mi sexualidad para que nunca he tenido que salir del armario pues no no soy de momento homosexual así que no he tenido por qué salir del armario así que nunca he tenido que salir del armario porque bueno de momento mi sexualidad es el gusto hacia la mujer nunca he dudado que mis padres fueran a aceptar mi sexualidad no pues sí sí yo dudaba de cualquier cosa así que es normal es normal dudaba de muchas cosas dudadas dudaba hasta de mis pensamientos si realmente es correcto todo todo y cada una de las puñe de las cosas que hacía y bla 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 era muy muy así que sí dudado en mañana maricas y en una semana marica marica así que sí sí que me han llamado maricas y que no puedo poner eso nunca me han llevado a buscar a cualquier otra palabra ofensiva los homosexuales no sé que la han hecho así que pero maricón es lo mismo y marica lo mismo que bueno burjara bueno también me han llamado homosexual llorica así que sí me han llamado cosas que son ofensivas para los homosexuales nunca he tratado de ocultar mi sexualidad no para qué siempre soy tranquilo cuando tengo un gesto de afecto con mi pareja en público incluso aunque fuera homosexual no tendría miedo de ocultar mi sexualidad para qué para qué a mí me da igual ya yo ya todo sinceramente me la pela nunca he fingido ser solo amigos con perja no tengo pareja nunca siempre estoy tranquilo cuando tengo un gesto de afecto con mi pareja en público lo mismo nunca se me ha marginado en mi religión por mi orientación sexual pues no porque en sí mi religión comillas es el ateísmo aunque no debería ser llamado región pero bueno llamémosle religión igualmente pero bueno a lo mejor si es una región o anosticismo ateísmo raro muy raro nunca me han dicho que iba a arder ni fino por mi condición sexual pues no 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 nunca me han dicho que mi sexualidad es sólo una fase pues no nunca me han dicho no 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 nunca me han dicho nunca me han amenazado por con violencia por mi sexualidad más amenaza por muchas cosas pero solamente por mi sexualidad nunca nunca me han dicho que si quiere formar una familia con mi pareja no será una familia válida no tengo pareja así que no puedo responder a eso sí que ni sí ni no sino todo contrario soy hombre sí estoy cómodo con el género que se me asignó a nacer sí todavía me identifico con el género que se me asignó a nacer sí me quiero como soy esa autoestima básica y simple si no me sintiera identificado por ciertas razones a lo mejor que digo es que las mujeres sufren más así que me tengo que sentir identificado como mujer o yo que sea no me siento seguro de mí mismo me tengo que sentir seguro siendo sólo mujer o sólo no sé es falta de inseguridad hacia el cabo eso es baja autoestima hacia el cabo psicología básica nunca se me ha negado una oportunidad por mi género pues no me negaron ninguna oportunidad yo me he tenido que currar cada una de las puñe entre las cosas que he tenido que hacer la de cocina que creéis que me han dado así por mi cara bonita no 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 he ido a todo como todos a un examen y mandado una oportunidad simplemente porque había probado nada más no por mi género sino porque había sacado una nota ciertamente estable como para que básicamente encima también me saqué el curso del primer curso de ayudante de cocina y os apuesto que me voy a sacar este curso de cocinero por mis huevos con mis huevos vascos que no que no soy vasco del todo comillas pero vengo de familia base al fin al cabo así que soy familia de acá de morteles no soy familia pero bueno si es la broma nunca ganó más dinero que mis compañeros de trabajo bueno el único trabajo que tuve fue dejar dinero en un lugar o decir dónde pero les pagaban lo mismo que a mí así que nunca me hice y me parecía bien sinceramente nunca me he sentido inseguro a causa de mi género no sé que me he sentido el seguro a causa de mi género tienen me he sentido inseguro sobre mí mismo sobre mi género sobre cualquier cosa así que sí me he sentido inseguro nunca me han piropeado pues no nunca me han piropeado nunca he sido agredido o acosado sexualmente no sexualmente no nunca me han violado no soy asalariado no en mi familia nunca hemos vivido bajo el umbral de la pobreza no gracias a quien sea pero gracias nunca he tenido por sufrir un desahucio no nunca me he ido a la cama con hambre no bueno no bueno alguna vez pero no muchas sinceramente no sin el apetito mis padres me ayudan económicamente sí de momento no trabajo estoy buscando trabajo estoy estudiando para trabajar así que no 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 me sostiene económicamente a un día ayudaré a mis padres económicamente obviamente y trabajando y todo eso y curándome lo como ninguno no dependo de transporte público pues no 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 dependen no no me gusta mucho transporte público o sea lo puedo respetar o sea no me gusta plan porque se me marearon en transporte público bueno no como una tontería o algo así pero es la verdad aparte de que la mayoría de cosas me piden más o menos centrales y pueden ir andando y no me importa ir andando que estuviera media hora en serio si me tengo que levantar más pronto pues me levanta más pronto nunca me ha importado madrugada nunca cobro ropa al menos una vez al mes pues no no compro ropa una vez al mes no tengo tantísimo dinero para comprarme tanta ropa en tan bueno tengo bastante ropa sí pero en plan no compro ropa una vez al mes no 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 nunca he hecho mi propia declaración de la renta pues no no de momento no nunca me he sentido pobre pobre tampoco nunca me he sentido rico me siento normal digamos no nunca me he sentido pobre tengo lo que necesito nunca he tenido que preocuparme con por si podría pagar el alquiler el alquiler ciertamente está pagado así que no no he alquilado nada así que igualmente a nacían que tuviera que alquilar algo pues no no me tendría que preocupar porque lo que ya está yo que había aquí la alquilado mis padres no es decir que en un pueblo de atamar por culo pues ya estaba bajado así que he hecho unas prácticas sin remunerar sin tener que buscar un trabajo extra ahora sí he hecho prácticas sin remunerar o sea sin que me pagasen sin tener que buscar un trabajo extra he hecho varias prácticas sin remunerar sin trabajo sin buscar un trabajo extra he ido a campamentos de verano no o de los campamentos de verano y nunca me han gustado socialmente no me gusta estar con gente soy muy asociado en ese sentido o antisocial no sé o también muy reservado he ido en colegio privado sí 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 bueno un instituto no sea colegio instituto para llamarse de colegio a caber bachillerato no no el bachillerato casi es un aperitivo pero no no ha acabado el bachillerato ni siquiera he hecho el bachillerato de instituto me pasé a los grados medios me hice uno de química estoy ahora haciendo una de cocina y me estoy sacando el de cocina así que bueno y porque tiene más acepciones no hay más posibilidades tiene más cosas así que si no estoy sacando el de cocina y porque solamente encuentre más trabajo que eso tengo no ni tengo de estudios universitarios no nunca he tenido un compañero es más un compañero compañero que tengo de cocina tiene dos títulos universitarios y sabéis qué trabajos ha tenido ninguno que tienen que ver con lo que ha estudiado ni uno ni antes se ha encontrado de cocina siendo cocinero y está en cocina por eso y quiere conseguir un trabajo de cocinero y de lo que tiene de lo que ha estudiado que tiene en plan estudios universitarios y todas las asignaturas aprobadas con unas notas buenas incluso nos enseñó todo eso y es chorradas pues no ha conseguido ningún trabajo con lo que ha estudiado de universidad y hay muchas personas que han ido a la universidad que no tienen trabajo incluso habiendo acabado la universidad y es que no me lo explico no nunca he tenido un compañero de habitación no sé que cuente mi hermana que a veces dormíamos juntos siempre he tenido internet bueno siempre siempre no 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 porque yo a mí me dieron en el teléfono móvil o empezar a utilizar la intensidad de ordenador simplemente sólo para escribir esto se lo digo en serio se utilizaba el word y eso no se nos internet pero por 12 empezamos y escribe igual si utilizar el ordenador a los 12 años pero internet internet hasta los 14 no los utilicen así que siempre no pero digamos que siempre te hace ahora sí he viajado a otros países si son muy buenas dos fíade de burgo en el reino unido he ido también a bruselas y también he ido a portugal también me gustaría ir a muchos sitios viajó a otros países al menos una vez al año no 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 he estudiado en el extranjero ojalá nunca me salta una comida para ahorrar me voy de vacaciones se llama verano pues no tengo ni idea espero que sí porque este verano me quiero ir de vacaciones y descansar algo de youtube mis padres son heterosexuales aún en sí si no no me habrían concebido bueno ahora sé que me han adoptado claro pero no 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 son heterosexuales y estos padres siguen amigos y mis dos padres siguen vivos no tengo ninguna escapacidad de ningún tipo sí que tengo no tengo ningún problema de aprendizaje aprendizaje sí que tengo problemas de aprendizaje pero tengo mis métodos para aprender esos problemas y para básicamente atuñarme del sistema nunca tenía un trastorno no no han tenido trastornos alimenticios nunca he tenido una depresión mentira he tenido muchas depresión nunca pensaba en suicidio si pensaba en el suicidio nunca tenía un intento de suicidio nunca me han dicho que estoy gordo demasiado delgado no así que digo sí que me han dicho así que verán es que me he sentido un gordo demasiado delgado no sé que me ha sentido demasiado delgado nunca me han humillado por mi cuerpo no me han humillado muchas veces por mi cuerpo considero que soy físicamente atractivo no no fíjate que no puedo permitirme un psicólogo si puedo nunca tenía una edición cuentan los juegos como adición no cuentan es que cuenta escribir como adición puedes tener adición a la escritura a escribir o a lo que te gusta no sé eso también más si puedes ser juegos sí que sí que es la ludopatía pero no nunca tenía una edición nunca me han humillado por creencias religiosas bueno estaba en un colegio o sea en un instituto religioso a veces discutíamos sobre dios y humillado muy lleno bueno sí un poco sí o sea no no tengo ni idea eso también de sí o no no sé es un poco doble nunca me han amenazado de muerte por mi gestión religiosas por eso eso también de no digamos que sí que me han humillado por creencias religiosas o sea un poco de lejos nunca sufrí de violencia por mis creencias religiosas no hay un sitio de culto por mis creencias religiosas en mi ciudad no hay ningún sitio de culto para el ateísmo así que nunca he mentido o sea no hay mi procedencia para sentirme más segura nunca he mentido no, nunca he mentido bueno sí o sea no hay mi procedencia de donde vivo aún así sí que he mentido sí que he mentido aún le digo que vivo en el valle del Betrec pero los que lo saben lo saben hombre pero sí que he mentido sobre mi procedencia sí sí que he mentido y sobre todo por internet nunca he mentido sobre mi religión para sentirme más seguro pues ahora no, nunca he mentido sobre mi religión mi trabajo acepta mis prácticas religiosas aún no tengo prácticas religiosas así que digamos que sí o no, o no sé es que ¿qué es el ateísmo? o sea también no estoy nervioso cuando paso por el control del aeropuerto o no, sí que estoy nervioso por el paso del aeropuerto una vez que fui hacia Londres joder había policías que estaban en el escate estaban calciando y no sé por qué estaba nervioso pero es que tenían bueno refresa, asalto y cosas así normales o sea de seguridad supongo pero era un poco o sea la primera vez que me pasaba era normal que estaba nervioso nunca he escuchado estas palabras has sido elegido para un control de seguridad aleatorio no, nunca he escuchado nunca me han llamado terrorista no terrorista nunca han tratado de salvarme por mis creencias religiosas como nunca han tratado de salvarme por mis creencias religiosas no, no sé no sé, no he entendido eso de salvarme exactamente nunca me han ciberacosado por alguna característica de no, sí que o sea, sí que lo han hecho o sea, en ese sentido no me han hecho bullying cuando era niño por ninguna de mis creencias bueno, sí que me han hecho bullying nunca he intentado alejarme de alguna de mis creencias de identidad sí, un poco sí me he intentado alejarme de mí mismo sobre todo no confiaba en mí nunca me he sentido cohibido por alguna de mis creencias de identidad bueno, yo creo que un poco sí cohibido atrapado distante incluso nunca me he cuestionado ninguna de mis creencias de identidad no, sí que me he cuestionado muchas cosas siento que tengo privilegios por las características de identidad con las que nací no, no siento no siento ningún privilegio exactamente es otro sí, es otro tengo 46 de 88 tienes bastantes privilegios has tenido algún que otro obstáculo en tu vida pero en general ha sido todo bastante fácil no es malo tampoco es algo que tengo que deba sentir de avergonzado pero deberías ser consciente de tus ventajas ir y trabajar para ayudar a otros que no las tienen gracias por comprobar tus privilegios ay, Dios mío ay, madre de mi vida adiós qué puta chorra de mierda ¿por qué a cojones hago este vídeo? bueno, era una especie de chorra para que se un poco me conozcáis un poco mejor y, 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 y pues pues para todo un poco y para reírnos un poco de sobre nosotros mismos y, 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 y ya está y, nada más que decirnos este es el vídeo de todo de hoy ha sido un poco chorra y son normal espero que os haya gustado mis privilegios que sepáis que tengo muchos tengo bastantes privilegios o sea, 46 de 88 que sos PAT o sea, 44 de la media o sea, tengo 51 por ciento, 52 por ahí de privilegios tengo la mitad de privilegios que vosotros pero bueno, sí, tengo privilegios así que, si queréis tener privilegios vosotros también suscribiros al canal cualquiera puede tener privilegios así que, si os suscribís a mi canal vais a tener tantos privilegios como yo para poder ayudar a los demás y tener ventajas de cualquier puñetera cosa que se os ocurra si queréis ser de la NASA trabajar en la NASA pues simplemente ser hombres hetero en plan, hetero y también tenéis que ser hombres y así trabajaréis en la NASA yo trabajo en la NASA a tiempo especial y espacial también a veces sobre todo porque espacial, claro por lo de la NASA obviamente amigos amigos y ya está hola se acabó el vídeo joder, me cago en vuestra Dios y en vídeos también me cago aunque no tenga Dios pues me cago también en el mío coño, joder Con todo